palabra que nos tenemos que acercar al creador, amén. Así que en esta mañana despréntase de toda carga, levante sus manos al cielo y alabe la gloria de Dios porque sabe que hermano, le tengo sorpresa, no importa como lo podamos sentir hoy el Señor sigue sentado en su trono, aleluya, Él sigue sentado en su trono, amén. Así que en esta mañana se lo vamos a decirle al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón, amén. El Señor está en su trono, con el poder y gloria, a la diestra del Padre Pensando en ti y en mí, el Señor está en su trono, con el poder y gloria, a la diestra del Padre Pensando en ti y en mí, y los ángeles le adoran, y los herafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los herafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, a la diestra del Padre Que Jesús es el Señor, Él está en su trono.